Voy a aprovechar lo poquito que me queda Se me está cayendo el pelo, ya me sacaron los dientes Ya casi casi no veo, camino y me tambaleo Voy a ver al peluquero, al dentista y al ojero Al doctor que me recete, a ver si mañana puedo Salgo de una muchacha, a hacer todo lo que quiero Voy a gastar mi dinero, por si acaso yo me muero Y para hacer todo esto, tengo que hacer un esfuerzo Sacar a los chavos del banco, y comprarme un traje nuevo Ir a ver al peluquero, al dentista y al ojero Al doctor que me recete, a ver si mañana puedo Voy a gastar los ojitos Voy a gastar mi dinero No quiero que me pase lo que le paso a mi abuelo Si mañana puedo Que nunca en su vida se puso un traje nuevo Voy a gastar mi dinero Se cansó de oír consejos A ver si mañana puedo Voy a gastar, voy a gastar, voy a gastar Voy a gastar mi dinero Voy a sacar a todos los chavos del banco A ver si mañana puedo Pa' que no me digan que yo soy manco Voy a gastar mi dinero Voy a comprarme un refresco Pero pa' eso tengo que hacer tremendo esfuerzo Voy a gastar mi dinero Voy a gastar toito, toito lo que tengo Pa' que no me digan que yo soy manco Ca' que no me digan que yo soy manco Por favor, para cha' que no me digan que yo soy manco Por si mañana puedo, porque ya me estoy poniendo viejo Voy a gastar mi dinero, voy a tirar la última carita al aire Por si mañana puedo, a ver, a ver si puedo Voy a gastar mi dinero, voy a gastarlo todo y todo Mi dinero, por mi conga Oye, me hace dos semanas que te voy a mandar, o sea, vos ves que tú Ese gallo, te vas a ungir ¿Quién me dice? Yo ando la orden Vamos a bajar, te vas sin poder, vos ves Por si mañana puedo, a ver, a ver, a ver, a ver, a ver si mañana puedo No puedo dejarlo para luego Voy a gastar mi dinero Porque ya, porque ya me estoy poniendo viejo Yo ando la puedo Teme en chavo, no me den consejo Voy a gastar mi dinero ¡Incredible, man! That's incredible ¡Jelly! I don't know what happened If you want it, you have it No know what happened I doこれは en tomase Me duactic de la vez Coation Loading Loading Loading